Bueno, hoy día el cierre del S&P fue bastante positivo. Está nuevamente teniendo un resultado positivo a lo largo del año. Se habían perdido, se habían borrado las ganancias en el año en el S&P. Vamos a ver aquí el gráfico. Y básicamente lo que se ha tenido es un rebote desde niveles de sobreventa importante. Probablemente hayamos tenido el octavo peor mes del año en la renta variable americana. Y obviamente esto mantuvo preocupados a algunos participantes de fondos. Aquí precisamente vemos el S&P 500 manteniendo la tendencia al alza durante varios años que se quebró hace un par de semanas. Ahora, el movimiento a la baja aparentemente ya ha llegado a su fin y estamos viendo algunos brotes verdes. Esto ha sido positivo para los activos de riesgo. Hemos tenido mejores comportamientos, por ejemplo, en algunas monedas de la región. Por ejemplo, hemos tenido apreciación en el peso colombiano, en el peso mexicano. Y también vale la pena mencionar que las tasas del tesoro americano que estuvieron en zona de quiebres técnicos también se han comportado mejor hoy día. El técnico que nosotros estábamos viendo para el tesoro americano era la marca del 31261 que se rompió en alguna parte esta corrección. Pero hoy día hemos tenido un cierre interesante. Entonces, eso le está trayendo un poquito más de calma a los mercados. Obviamente, cuando vemos un entorno de riesgo, hay fuerte demanda por papeles del tesoro americano. Por el lado del tipo de cambio, podemos mencionar que no estamos viendo al momento aparentemente mayores presiones al alza. Desde el punto de vista del dólar en la región, estamos en la parte alta. El Banco Central está interviniendo, ha intervenido alrededor de, en la parte superior del 334 con sus cambiarios. Y obviamente es lo que, es parte de la labor que el Banco Central local está haciendo. Probablemente con mayores días de respiro, volvamos a la parte baja del rango, probablemente sobre la marca del 332.